El agua es un elemento vital y nosotros no podemos permitir que hoy día en manos de empresarios se nos niegue cada día, tal como lo están viviendo ciudadanos y ciudadanas que viven en el norte de nuestro país y también en algunas regiones alejadas. Esa es una situación crítica que hoy día de la cual necesitamos y debemos tomar conciencia. Por eso nosotros nos hemos hecho parte, hemos querido ser parte de esta encicletada, de esta iniciativa, hemos tomado otras iniciativas también. Ayer en el Día Mundial del Agua fuimos a hacer una funa a esa empresa que se ha creído la dueña de este recurso natural que debiera estar en manos de todos los chilenos y no en manos de algunos pocos que además nos cobran de manera desmesurada muchas veces aquello que debiera ser nuestro, que debiera estar regulado por el Estado. Hay que entender el sentido de este recurso que tiene que ser nuestro, que tiene que estar en manos de todos los chilenos y no puede seguir estando en manos de una empresa privada que hoy día se ha negociado con otras empresas que son hidroeléctricas, que son termoeléctricas y que además hacen otro tipo de daño a nuestra sociedad. Esto hay que frenarlo y para eso se requiere que estemos movilizados, que estemos unidos. Hay muchas organizaciones peleando por este tema en distintos ámbitos, locales, territoriales, nacionales. Hay jóvenes, hay adultos, hay distintas personas de su diversidad que están peleando por defender nuestra agua y para eso tenemos que seguir manteniéndonos firmes y entender que también aquí hay que hacer presión en este año eleccionario a todos los candidatos, al Parlamento, a los candidatos presidenciales que tienen que pronunciarse respecto a esta situación. Hoy día hay que cambiar una legislación y para eso se necesita un pronunciamiento claro, transparente y comprometido de toda la autoridad política que tienen que responder ante una demanda que es social, ante una demanda que es ciudadana y una demanda que pasa por respetar un derecho que es fundamental, un derecho que es para la vida, que es el agua. ¡El pueblo reclama recuperar el agua! ¡El pueblo reclama recuperar el agua! ¡El pueblo reclama recuperar el agua!